Todo el mundo arriba de la carcacha de Caracol Esa arena que nos viene ahogando y la gente se pregunta y nadie sabe que es Un carro viejo que viene pitando, parecen cuatro ruedas y el motor al revés En la esquina está esperando, como siempre su novia fiel Sus amigas se están volando, porque ya nada se ve Gargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Gargacha, poco a poquito, no los vayas a dejar Miren muchachos que no se arrepiente y tampoco se avergüenza y él es su gala Aunque se podre tenga un carro viejo, la trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que vas con él Tampoco será el más guapo, pero si es su novio fiel Gargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Gargacha, poco a poquito, no los vayas a dejar Gargacha, poco a poquito, no los vayas a dejar Miren muchachos que no se arrepiente y tampoco se avergüenza y él es su gala Aunque se podre tenga un carro viejo, la trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que vas con él Tampoco será el más guapo, pero si es su novio fiel Gargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Gargacha, poco a poquito, no los vayas a dejar Gargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Gargacha, poco a poquito, no los vayas a dejar Gargacha, paso a pasito, no los vayas a dejar